Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este primer programa de un esfuerzo llevado hasta todos ustedes completamente en vivo por esta plataforma que es México Original, algo que inicié hace ya bastantes años para tratar de difundir y preservar muchos productos originales de nuestro patrimonio cultural, y pues vamos, creo que ahora obligados por esta pandemia tenemos que generar contenidos que pues la gente está necesitando ahora en el encierro, y contar historias que precisamente no todos están contando, como lo que hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar un poco del pulque, pero vamos a hablar desde el trabajo, desde el trabajo cultural, desde la defensa patrimonial, y cómo esta defensa y este trabajo cultural se convierte en emprendurismo, pero aparte, este emprendimiento, cómo desata toda una cultura pop, vamos a denominarla así, la cultura pop alrededor del pulque, y pues vamos a conocer muchas historias que pues que ni yo mismo conozco alrededor del pulque, tenemos tres grandes invitadas, tres personalidades con facetas completamente diferentes, pero que son hilos conductores y que tejen una misma historia en común, y la primera de ellas es Patricia Cardoso, de una plataforma que se llama Pulquipedia, pero que además hace bastantes cosas interesantes, y bueno, a la distancia, Pati, muchas gracias, buenas noches, qué bueno que aceptaste el poder platicar un poquito con la gente, además quiero decirles que el que quiera escribir, el que quiera poner preguntas, estamos completamente en vivo en México original, a través de Facebook, a través de YouTube, y bueno, pues aquí las preguntas las vamos a poder desahogar, qué gusto, Pati, poderte ver a la distancia, y de antemano felicitarte por esta lucha, ¿cuántos años llevas involucrada en movimientos alrededor del pulque? Hola, Carlos, buenas noches, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de participar con ustedes, pues tengo 14 años ya dedicándome a la, pues a la cultura del pulque de alguna manera, a la difusión, y me he ido involucrando poco a poco en este mundo pulquero, y pues es parte de mi vida y de mi pasión, si realmente es algo que me encanta y que poco a poco se ha ido convirtiendo cada vez más y más importante en mi vida. Oye, pero, 14 años, pues eres muy joven, o sea, empezaste entonces desde muy carita, en este tema, ¿no? No, 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 es la verdad. No, gracias. No, pues inicié en esto ya, ya estaba mayorcita, ya. Pero, este, bueno, a mí no me gusta tomar cerveza, no me gusta la cerveza, entonces cuando iba con amigos, gente, pues a cantinas, fiestas, pues no, no había nada que realmente me gustara con alcohol. Igual nada más, pues si tequila o, antes tequila, sobre todo. Actualmente ya tomo mucho mezcal, también me agrada bastante, cada vez más. Y, bueno, yo decía, chín, ¿y ahora qué tomo? Que las cubas tampoco, nada de eso. Y por fin conocí el pulque, marzo del 2007, y desde allí, guau. Guau, yo dije, esto me gusta, esto te pone mágico, sabe rico, dulcecito. El ambiente, poco a poco te vas involucrando, vas haciendo amigos. Y, pues, ya me dedicaba también a los tours, a la cultura, también la historia, un poco. Y, pues, obviamente empecé a llevar también gente en esos tours a las pulquerías, por supuesto. Y, pues, sí, ya actualmente muchos de mis amigos son pulqueros. Gracias a ti. Pues, gracias a ellos, que también me han permitido aprender. Porque, sí, en este mundo del pulque todos aprendemos de todos. Recomendaciones, tips, este, aprendes, te pasan, este, pues, lugares. Nada, es padrísimo esto del pulque, a mí me apasiona realmente, y me gusta mucho. Lo disfruto bastante. ¿Cuánto tiempo crees que tiene este auge, este auge, este último auge detonador del pulque? Me queda claro que eres una de las precursoras de todo este movimiento. Porque ahora, incluso antes de la pandemia, me tocó ver en el Centro Comercial Santa Fe, una pulquería. ¿Quién se iba a imaginar que en un centro comercial de nivel, cuando además el pulque ha estado asociado a un perfil socioeconómico bajo, ¿quién se iba a imaginar que en un centro comercial de ese nivel económico pudiera existir una pulquería? ¿No? ¿Qué tiempo crees tú que tiene este nuevo boom pulquero? Pues sí tiene algunos años. Realmente, cuando yo inicié en esto, en el 2007, no había tanta gente involucrada. Yo creo que unos cinco años ya el boom, y sobre todo el año pasado, muchos ya empezaron a vender pulque. Qué bueno, porque ha sido también, ha propiciado que más personas se involucren poco a poco en este mundo pulquero. Lo que no es fácil, realmente no es tan sencillo, porque sí es muchísima, hay muchísima información. Tienes que viajar, tienes que ir a los tinacales, tienes que ir a provincia, tienes que ir a las pulquerías, conocer muchas opiniones también. Pero siento que sí tiene unos cinco años, yo creo, el boom. El boom. Antes, no, realmente éramos menos, ahorita ya hay muchísimos y muchísimas personas involucradas vendiendo pulque, haciendo eventos con pulque, cada vez hay más ferias. Bueno, ahorita se tuvo todo, pero sí, este es el boom, sí. Ahorita ya es como una cultura de llegar a las comunidades y consumir en las comunidades, y ver todo el proceso de raspado, y convivir con los tlachiqueros, escuchar las historias. Es algo muy diverso, pero tú tienes un esfuerzo impresionante, además con propuestas innovadoras. ¿Dónde pruebas por primera vez el pulque, Pati? En la pulquería Las Duelistas. ¿Dónde está? Está en el centro, en el metro San Juan, ¿hay cuáles? Sé llegar, pero salto del agua, sí. Sí. Sí, está ahí súper cerca de Bellas Artes también. Son casi dos parlos. Créeme, créeme que no soy un hombre de vida social en México. No soy, vamos, toda la vida yo me he dedicado a la industria del entretenimiento, he sido representante de artistas por muchos años. Eso me permitió recorrer toda la República Mexicana y conocer los diversos productos originales que tiene México, y me he dedicado a hacer un catálogo de productos originales. El pulque ofrece varios productos originales, ¿no? Y el pulque lo he probado en los pueblos, en las fiestas de las mayordomías, en las celebraciones de las bodas, acompañadas de un rico mole o de una rica barbacoa, o en Hidalgo con unos chinicuiles, ¿no? En Toluca, con una barbacoa y unos quintoniles, ¿no? Pero fíjate que no soy de conocer pulquerías en la ciudad. He visitado dos o tres, una que están insurgentes, que además tiene todo un desarrollo político-social, porque la quisieron cerrar, y por ahí algunas autoridades de la alcaldía hoy, antes de delegación, ayudaron para que siguiera abierto. Pero, ¿cuál fue el primer sabor que probaste? ¿O fue natural? No, fue de jitomate. ¿De jitomate? Fue de jitomate, marzo del 2007, que andábamos por allí, y me dijeron, ¿no quieres entrar a una pulquería? Yo, pues claro que sí, ya sabía del pulque, pero no había tenido la oportunidad. Desde que lo probé, me fascinó. Realmente fue algo que, no sé si a ti te ha pasado, que pruebas algo y dices, ¡acaray! ¡acaray! Esto me está gustando más de lo que yo pensaba, y empiezas a consumir más, y quieres saber más. Así me pasó desde que lo probé. Un curado de jitomate. Tenemos que ir allá, a las noticias, ya nomás abren. Ahorita está cerrada, igual, por la cuestión de la pandemia, pero es una pulquería también muy antigua. Ya casi 110 años, yo creo que va a cumplir. No, pues es que es todo un tema, ¿no? Había la aduana del pulque, donde ahora está el Museo del Pulque. Oye, Pati, pero, pero, ¿qué hace hoy Pati? Y porque has hecho muchas cosas. Yo desde, tenía un programa de radio en ABC y me acuerdo que te invité para que hablaras un poco del pulque. Sí, hace como cinco años. ¿Te acuerdas que hablamos sobre las camitas, el pulque, las pulquerías que son pet-friendly? Sí. Ah, exactamente, las camitas de llantas. Sí, de llantas, que también las seguimos haciendo, claro que sí. Estás muy involucrada en los ecosociales. Pero a ver, ¿qué hace hoy Pati? ¿Qué está haciendo hoy Pati? Porque la historia de Pati es sumamente interesante. Ya por ahí te vi con Fernanda Tapia, te he visto con muchos, te he visto en muchos medios de comunicación y me ha dado gusto ver tu crecimiento, no como ser humano, no como defensora o promotora o gestora cultural. Me ha dado mucho gusto ver la evolución de una mujer emprendedora sensible, porque este es un negocio social. Tú lo que estás haciendo es retribuir de manera directa a las comunidades recursos para que sigan produciendo y sigan beneficiándose de la tierra. Es un emprendurismo social. Y hoy los negocios que siguen vigente y que la pandemia nos ha dado como lección es que todo aquel negocio social es el que va a perdurar y es el que va a permanecer. Pero Pati, ¿qué? ¿Qué está haciendo Pati hoy? Quiero que me cuente y que además seguramente la gente lo sabe. Pero lo que quiero en este programa es generar un hilo conductor sobre las propuestas de ustedes como mujeres, que últimamente nos han dado lecciones a los hombres de lucha, de gallardía, de valentía, en esta defensa sobre sus derechos y visibilización, sobre el patriarcado. Pues es una bobetada con guante blanco que mujeres estén desarrollando este emprendimiento social del pulque. Por eso es digno de celebrar. Pati, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Qué estoy haciendo? Pues trato de difundir en la página de Pulquipedia, que ya cumple este año 10 años. En esa página, además de los proyectos que yo tengo, también trato de apoyar lo más que pueda a páginas que también se están dedicando al pulque. Difundo lo que son sus menús, difundo lo que son sus eventos, trato de mantenerme en contacto también con nuevas pulquerías para apoyarlas. Pues ahorita, pues obviamente todo son redes sociales. Entonces en redes sociales diariamente encuentro algunas páginas dedicadas a la venta del pulque, dedicadas a la difusión de temas pulqueros. Entonces pues difundo en la página de Pulquipedia, también en Instagram, Twitter también tenemos. Y pues tenemos talleres de preparación de curados, tenemos talleres de tejido en pulquerías, tenemos excursiones, también tours aquí a pulquerías de la Ciudad de México. Tenemos eventos donde pues tiene que por supuesto estar presente el pulque. Va de la mano también la gastronomía, el destilado de pulque, el mezcal. Eso también pues va incluido dentro de la difusión que trato de hacer. Y pues va uno aprendiendo, va uno conociendo más y más. Y pues eso que tú conoces lo vas compartiendo en las redes sociales y esperando a que esa información llegue a todos los que quieran saber un poco más. Y obviamente en mi página pueden encontrar otras opciones para que ellos, para que los pulqueros o los no pulqueros puedan conocer estos lugares, pulquerías, nuevas pulquerías. Por supuesto, dinacales. Yo admiro mucho también a Judit, porque pues ella está en un lugar totalmente pulquero. Ella se dedica al pulque de toda la vida. Yo creo ha vendido pulque en el Vive Latino. Y pues yo he tenido la oportunidad de participar en eventos donde hay venta de pulque. Pero pues sí, Judit es guau, también la admiro mucho. ¿Hace cuánto que la conoces a Judit? Que es otra de las próximas invitadas que van a estar acá. Sí, sí, sí. Y pues es difícil el mundo. ¿Mander? ¿Hace cuánto conoces a Judit? Pues ya, yo creo que como ya vamos para la década, yo creo. Si no es que un poquito menos. Es que sí, ya tenemos añitos en esto. Y hemos ido desarrollándonos, yo creo que poco a poco, ella ya se casó, tiene a su bebé. Y pues es increíble que mujeres fuertes, mujeres aguerridas, mujeres pulqueras, mujeres guerreras, estén involucrándose cada vez más. Ya hay más y más mujeres en este mundo pulquero. Vas a las pulquerías y encuentras más mujeres que lo disfrutan y que están involucradas también participando con lo que ellas pueden aportar desde su trinchera. No sé, Ari, también ella es una artesana de los guajes. Y ayer estuvo con nosotros apoyándonos en el taller de curados que dimos. Y pues sí, somos un grupo, yo creo que de mujeres que tratamos de apoyarnos de alguna manera. Y pues aquí seguimos. No es fácil de repente porque solamente hay hombres que quizá no ven todavía tan bien. O no sé tú qué opinas al respecto de eso. No, para mí. Es que no vas a... No, no, sí he ido a las pulquerías, vamos, pero no es una afición de recorrerlas. Y he ido a fiestas, o sea, he ido a fiestas, a fiestas de nivel, o sea, de nivel no económico, sino de nivel político del círculo rojo, de las élites culturales del país, hechas en pulquerías. Cumpleaños de artistas plásticos, de líderes de opinión, hechas en pulquerías. Es todo un movimiento, llamémosle hipster, cultural, social, que está vinculado a todo un tema de conocimiento, Pati. Pero la labor que ustedes hacen es pecho-tierra. O sea, la labor de ustedes es tierra, es pueblo, es de sembrar piedra, de picar, de hacer raíz. Y es digno de hacerlo, de celebrarlo y de referirlo. Pero, Pati, yo tengo una pregunta que a lo mejor va a trastocar ciertas fibras. ¿Qué es lo que más te ha indignado cuando te has involucrado, cuando te involucraste con el tema del pulque? ¿Qué te ha indignado más como ser humano de conocer a lo largo de todo el proceso? ¿Qué es lo que más te ha indignado o te ha enfadado o te ha dicho no puede ser que esto sea de esta manera? O sea, conforme fuiste adquiriendo conocimiento y te fuiste involucrando, ¿qué te indignó más, Pati? Ay, me hubieras hecho esa pregunta antes, para pensarla bien. Pero hay varios temas que sí me indignan. Por ejemplo, los grupos que aseguran que ellos son los únicos que tienen la verdad del pulque. Los puristas del pulque. Yo creo que el pulque se puede tomar como tú quieras, donde quieras. Estás curado, blanco, en determinadas pulquerías, en todo lugar donde tú quieras puedes tomar pulque. Y sí hay, creo que algunos problemas entre ciertas personas, ciertos grupos que sienten que tienen la verdad absoluta del pulque. Yo siento que hay muchas verdades del pulque. Cada quien tiene su verdad. Y por supuesto hay líderes en esto que son los tlachiqueros, los dueños de pulquerías, los dueños de tinacales. Los que venden buen pulque. Los que son éticos y venden buen pulque. Pulque de calidad. Y también los que venden pulque. He hecho, pues, bien. O sea, que no vendan pulque ya pasado. Que se preocupen por vender pulque de calidad. Y también el pulque sintético es un tema que está causando, que a mí me causa también mucho. A ver, eso no sabía. ¿Qué es el pulque sintético? El pulque sintético es un pulque que no es un pulque, pues, real. Obviamente el pulque en los tlachicales, en los pueblos, pues, es de calidad. O sea, lo mejor. Claro, claro, claro. Pero aquí en la ciudad está llegando pulque que no es pulque, que no fermenta, que tiene añadidos cosas que, pues, que rebajan la calidad. Y, pues, le pueden agregar alcohol, le pueden agregar sacarina, le pueden agregar harina. Y eso, pues, totalmente ya cuando te lo estás tomando, pues, ya no es pulque. Eso ya es, pues, como agua de calcetín, pues. Y, pues, las propiedades maravillosas que tiene pulque, pues, totalmente ahí quedan perdidas. Eso a mí me causa mucha indignación. Y cada vez hay más gente que vende ese pulque en la Ciudad de México. ¿Pero cómo lo hacen? O sea, ¿lo rebajan o con qué lo hacen? Sí, lo rebajan, lo rebajan y se le agrega alcohol, se le agregan otros elementos para que esté siempre dulce, para que no fermente. Ese pulque nunca te fermenta, lo puedes tener días, incluso semanas. Tengo un amigo que tiene un pulque, creo que ya va para dos meses, que me dijo, tengo un pulque dos meses y sigue dulce. De hecho, sí que, ya no me lo voy a tomar, pero puede, este, o sea, lo puedes oler y no huele mal, no está, no apesta. Es un pulque plástico, no sé cómo llamarlo. Eso indigna, porque le estás vendiendo mentiras a la gente. Le estás vendiendo algo que no es. Y sí es un tema bastante grave que está cada vez llegando más y más a la gente que piensa que está tomando un pulque real. Y no es un pulque real, un pulque verdadero, pues, obviamente te va a fermentar, es un pulque que no va a estar dulce todo el tiempo. Tiene un proceso y ese proceso, pues, obviamente hace que tu pulque se ponga más fuertecito, este, más poderoso, pero natural, no con un agregado de alcohol para, como le echan mucha agua, le tienen que echar alcohol para que pegue. Y eso ya, esos ya son cochinadas. No, yo con un pulque estoy frito, ¿eh? Yo con un pulque ya. Pero con el pulque también, entonces, estás acostumbrado a tomar pulque a otro nivel. No, no, pero yo nomás tomo un, 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 y ya con un litro estoy más que, ya me siento completamente en calidad de ya no poder, este, es pegador el pulque, ¿eh? Y claro, también, exactamente está la discusión de que no, que no pega, ¿cómo va, no va a pegar? Bueno. Claro, claro. Bien, depende, ¿no? También hay pulques que son muy, muy dulces, que ya, pues, más bien te pega el azúcar, se te sube por el azúcar, no el, no el alcohol, no la borrachera. Entonces, cada quien que lo disfrute como quiera. Ah, también, hay algo, hay un tema que me indigna, que es quien juzga. Este, obviamente, pues, ha ido evolucionando, ¿mandé? Ha ido evolucionando la luz por el pulque. Les indigna, este, que haya gustos por pulques que, igual son diferentes a los, a los tradicionales, por supuesto, un curado de apio, de guayaba, de tuna, de fresa, pues, riquísimo, pero no creo que esté mal también tomar curados que son, pues, más estrafalarios, excéntricos, diferentes, pero también, porque sea un pulque, este, pulque, este, ya si le agregas, no sé, este, no sé qué curados has probado tú, pero, bueno, yo he tomado, he tomado desde el pulquicornio, lo he tomado en el templo de Diana, y, pues, sí, es dulce para mi gusto, eso que me gusta, lo dulce, pero, pues, habrá quien le lata, ¿no? Y ese día también, aparte del pulquicornio, pues, tomé un curadito de cereza que me encanta, y, pues, no pasó nada, o sea, no, no se me cayó la lengua ni nada, o sea, lo tomé y punto, pero hay quienes se indignan porque no todos tomamos lo mismo, pues, es que también el pulque es versátil, es divertido, es diferente, un día a lo mejor se te atoja probarte un curado de chocolate, y al otro día uno de guayaba, y es válido, no hay que cerrarse, yo creo que este, este mundo pulquero es demasiado creativo. Oye, Pati, y, por ejemplo, tú que estás habituada un poquito más al pulque, cuando consumes picante, sientes una diferencia en tu organismo, pues, ya traes una protección gastrointestinal impresionante, ¿no? Con tanto pulque y tantos beneficios que aporta, porque yo no he visto un albañil que sufra de gastritis o que sufra de estrés o de ansiedad, sabemos que la ansiedad nace en el estómago, pero yo no he visto nadie, y comen chile y picante, irritantes, a más no poder, es parte de nuestra triada alimenticia, aunque la triada es el maíz, la calabaza y el frijol, pues, tiene mucho que ver también el picante. Pero tú sí has sentido un cambio en tu organismo que te beneficie en tu salud, o que te sientas diferente a las personas con las que convives y que digas, ay, no, es que a mí me duele esto, ay, es que me duele el otro. ¿El pulque te ha ayudado a no ser asintomática en muchas cosas? Ay, pues, yo siento que los que tomamos pulque en primera aparentamos menos años, porque los que conozco desde hace una década se ven igualitos a como los que vi cuando nos conocí. Sí, el pulque también es parte de, tiene muchos secretos para el beneficio de la salud, de la piel, yo me unto pulque, tomo pulque, y sí, tu estómago, si tomas constantemente pulque, pues, está bien regulado, tienes una pancita de bebé de 100, o sea, estás, no tienes gastritis, es raro que algo te haga daño, yo siento que sí el pulque te da esos beneficios. Además de que, pues, te mantiene contento, yo siento que los que tomamos pulque somos como más relajados, tal vez, porque una borrachera con cerveza o con otro tipo de alcohol te exalta, pero quien se emborracha o se pone mágico con pulque es más relajado, como que somos, como que, ay, no, ya, no hay que pelear, ya hay que irnos mejor a dormir, porque también el pulque te ayuda a dormir, un poquito de pulque te ayuda a conciliar el sueño, poquito, porque luego si tomas mucho, pues, ya te la sigues y no te duermes, digo, también. Sí, me unto pulque. Oye, Pati. En la cara. Oye, Pati, y de todos los que tú conoces, amigos de la onda pulquera, o que les gusta el pulque, cuántos se han enfermado de COVID, ¿sabes? No, afortunadamente no tengo, no tengo ese dato, ¿eh? No sé si tuviera algo que ver. Hay memes que, por supuesto, en mi página, pues, comparto memes. Los memes, pues, te dan muchos likes. Sí, sí, sí. Y al final, yo quiero que visiten mi página y tengan likes, ¿no? Pero sí, hay memes donde dicen que si tomas pulque no te da COVID y que estás reforzado con el COVID. Ante el COVID, si tomas pulque, pues, yo creo que igual y sí, ¿no crees, Carlos? Yo digo que... No, claro, estoy completamente... No, no he sabido de alguien pulquero que haya dado COVID. Cuando yo empecé toda la investigación sobre los productos originales, encontré un libro que hizo la corona española cuando nos conquistaron, era el diccionario, era el directorio de enfermedades de la Nueva España. Y no eran más de 400 enfermedades en ese libro. Hoy hay más de 30 mil enfermedades distintas, ¿no? Y dices tú, pues, éramos una sociedad completamente sana, ¿no? No teníamos tantos padecimientos y tienes toda la razón. Todo aquello que está procesado químicamente, pues, tiene estas diferencias. Oye, Pati, ha sido muy bonito platicar contigo, ha sido muy placentero. No me gustaría que te fueras, ojalá y pudieras quedarte a ver la entrevista de nuestras otras dos compañeras. Porque al final quiero hacer una dinámica con ustedes y quiero presentarles un video de una abogada sobre el tema de la indicación geográfica y la denominación de origen. Pati, en verdad te felicito y celebro mucho el que me hayas acompañado en este primer programa, que yo lo haya dedicado al pulque, que me involucrara otra vez en encontrar estas cosas buenas. Porque a veces, decepcionado de nuestros políticos o de las diferentes acciones de la administración pública o de alguna manera fastidiados por este aletargamiento político de los funcionarios. Porque bien, el pulque podría ser un motor de desarrollo económico. Ahorita estaba viendo alguien que comentaba aquí, si no mal es Adolfo Escalante, dice que a principios del siglo XIX se producían 550 y tantos billones de pulque y que el año pasado se producieron 170 millones de litros de pulque. O sea, estamos muy por abajo de los miles de litros, de los millones de litros de pulque que se producía en el siglo XVII. Me parece una información bastante interesante del siglo XIX, me parece muy interesante, porque imagínate todo lo que representaría, pero ahora incluso te da una tristeza y un profundo dolor llegar a zonas donde tú veías puro agave pulquero, hoy hay fábricas, hoy hay unidades habitacionales, han sido desplazados, ¿no? Entonces, tiene que haber una zona de protección. En Europa, en España, existe la denominación de origen protegida, que es una denominación especial para evitar que se cambie el rubro de plantación en esa zona o que se afecte urbanamente con construcciones esos territorios. ¿Por qué? Porque es importante conservar esta franja por todo el hábitat, por todo. Te quiero dar un dato. Desde hace cinco o seis años que yo, no, yo creo que como ocho años que yo empecé con el, no, diez años que empecé con el tema de la investigación del patrimonio y que estaba estudiando mi maestría y empecé el doctorado, me enseñaron a poner las alertas de Google académico. Quiero decirte que todos los días, todos los días, es el producto original mexicano de los que yo monitoreo, este y el nopal, todos los días se publican investigaciones académicas sobre los múltiples beneficios. En cualquier parte del mundo, es la de las plantas más investigadas en el mundo por tantos beneficios y tantos atributos, porque no son mitos, son atributos. Y en la época de la conquista, pues se satanizaba, porque, pues, era parte del acercamiento a los dioses, junto con el peyote y junto con todas estas ritos culturales, ritos de nuestros ancestros. Pati, no te vayas, déjame, déjame, déjame saludar a, 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 a Miriam Jaramillo y al final me gustaría hacer una dinámica. Gracias, Pati, por, 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 de alguna manera ser madrina, por ser madrina de este proyecto, al igual que estas otras dos. Y además, fíjate, tres defensoras, tres emprendedoras, y además guapísimas las tres.